Hola amigos, esto es Nahuel Tuve. Hoy estoy con mi primo, Lucas, el jaja. Hola a todos. Hoy vamos a hacer el experimento con Coca-Cola y con mento. En el primer experimento vamos a usar Coca-Lite. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a tomar Coca-Cola! Vamos a hacer el experimento con Coca-Cero. Vale, Lucas. ¡Oh, Dios mío! ¡Coca, Dios mío! Ahora vamos a meter los mentos dentro de un globo. Y lo metemos a la Coca. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí que salta! ¡Aquí que salta! Bueno, y ahora la prueba de oro. ¡Vamos a probar manados con mentos! ¡Ah! ¡Aquí que salta! ¡Gracias! ¡Gracias!